Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del Bugatti Vision Le Mans y como dice el título de esto, soñando lo grande bueno, la tesis de un joven estudiante de diseño es este espectacular y futurista super auto que cuenta con el respaldo lo quiero decir de la propia marca Bugatti y hace soñar a todos con un regreso de la marca a las 24 horas de Le Mans y que les parece si mencionamos aquello, bueno, con esto de la llegada de los Hypercars y de los futuros LMDH a Le Mans muchos fabricantes están empezando a mirar con buenos ojos un regreso al mundo del mundial de resistencia hay algunos que ya lo han confirmado como la británica Aston Martin y la francesa Peugeot y otros como la británica McLaren y la italiana Ferrari que empiezan a coquetear con la idea bueno, si bien con su actual filosofía más enfocada a cazar récord de velocidad que a participar en competición como antaño un poco se imaginan un regreso Bugatti a la famosa pista semipermanente de las artes y bueno, este trabajo de un joven diseñador llamado Max Lacks hace que se pongan los dientes muy largos bueno, se llama Bugatti Vicio Le Mans un nombre que es toda una declaración de intenciones sobre el hipotético fin que tendría este espectacular modelo que es ni más ni menos que la tesis de un estudiante diseño de la Universidad de Artes de Braunschweig en Alemania y bueno, sin embargo, hay un detalle que le da especial relevancia a un proyecto como este y es que Max Lacks estuvo trabajando el pasado verano en Bugatti e incluso la marca ha respaldado y patrocinado oficialmente este trabajo de fin de licenciatura bueno, de hecho, parece ser que ahora una vez terminado su paso por la universidad ha sido contratado por la histórica compañía francesa como diseñador y lo cierto es que no extraña el porqué bueno, el modelo luce simplemente espectacular con una apuesta por una fórmula muy cercana a los modelos como los Red Bull X1 de Adreniui para el gran turismo para el videojuego gran turismo y bueno, con unas ruedas carenadas y una cabina cerrada y una parte trasera agresiva con aleta de tiburón incluida y otros componentes con el apellido Vision que han aparecido en el famoso videojuego de conducción como el reciente Lamborghini V12 Vision Concept GT o el Bugatti Vision GT que nació en 2015 y del que hereda sus llantas y pintura azul Bugatti en dos tonos gracias a estos detalles y otros como la abertura central en forma de la típica parrilla a la marca a pesar de su extremadamente aerodinámica carrocería se siente como si fuera un Bugatti, eso sí, de un futuro lejano bueno, el modelo se ve muy veloz incluso estando parado y eso junto al techo de que este proyecto ha sido creado y respaldado dentro de Bugatti hace que no se pueda sino soñar con ver algún día algo siquiera parecido cortando el aire por la recta de les Junodiers o afrontando a una velocidad nunca antes vista hacia las curvas Porsche y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao 3 6 10 Gracias.